saludos amigos y colegas musicales gracias por visitar mi canal yo es sabrosé la herramienta educativa para ti hoy nos visitan dos excelentes trombonistas venezolanos como lo son estive falfán y jose díaz sabrosé muchísimas gracias steven muchísimas gracias joseito cómo están muchísimas gracias por aceptar la invitación de verdad muy agradecido que estén aquí con conmigo compartiendo esta nueva iniciativa que es una ventana para darle a conocer al público lo mejor de nosotros o detrás de lo que hay de nosotros los músicos que muchos se fijan en los cantantes donde está el delantero y en nosotros muy poco no toma en cuenta así que bueno donde son ustedes estiven yo soy de caracas de un barrio que se llama los sin techos opa si ese es el valle no parroquia no ese parroquia de santa rosalía ok pero mi abuela se mudó cuando yo estaba chiquitito para el valle y como veía clases de música la veía en la rincona también prácticamente me crié en el valle casi de todos mis amigos eran del valle coche ok así que prácticamente pase de aquí para allá y tú jose de cuba como se llama la zona ok ok mira y con un con con quien estudiar o como fueron su comienzo en la música donde estudiaron bueno pertenecimos al sistema de orquesta mi primer inicio fueron de la mano de mi papá y después mi inicio le tomó mi tío para descansar los dos y ahí fuimos poco a poco hasta que tomó conservatorio mi clase con maestro Jaime Pagre que le agradezco nos fueron sus profesores fueron tus profesores ok ustedes son producto del sistema claro o sea que y tú tus profesores quienes fueron yo así como tal digamos que como el primer encuentro así con la música fue en la escuela en la primaria ok un profesor yo estaba en el coro de la escuela y un profesor ya cuando trae sexto grado mi profesor que se llama jorge piña la digo saludos amigos jóvenes maestros este me dijo que si quería entrar en lo que es el sistema de orquesta y todo eso y bueno y encima una audición y entramos y ya de ahí bueno empecé la iniciación musical me cambió la voz y ya no podía hacer el colo ya no podía estar en el colo desafinaba mucho en realidad y yo quería tocar percusión porque yo soy un percusionista frustrado entonces bueno quería tocar percusión no había chance para ya los cubos estaban completos la percusión ya estaba completo ya estaba completa después quería tocar contrabajo también estaba completo y un día me ofrecieron creo que la directora del núcleo me ofreció me dijo tengo dos instrumentos un trombón y un bombardín y no sé yo no sabía que era un bombardino y yo obviamente asocié el trombón con Willy Colón y yo era el trombón ok y obviamente no conocía no conocía mucho el trombón o sea conocía lo que si dimensión latina eso más que todo Willy Colón pero obviamente cuando me lo cuando me lo dan fue que ahí me fui enamorando del trombón ok y tú José mi inicio fueron del mando de mi papá me llevaba a las procesiones del pueblo y poco a poco me fui enamorando de que quería tocar las procesiones con mi papá pero siempre fue el trombón pero si de principio mi papá quería que tocara la trompeta pero pero quiero el trombón quiero el trombón y ahí fue donde me inicié mi tío ok y ahí empecé también tu tío ah tu tío está muerto ¿no? si los dos pareció este ahí este inicio dentro del núcleo del pueblo y empezó este ahí este y ahí empieza y ahí ya empieza mira ok y a qué edad empezaron ustedes entraron al sistema yo entré al sistema a los 11 y empecé a tocar trombón como a los 12 ya casi cumpliendo los 13 ok y tú José sí también como a los 13 años 12 o 13 años ¿quiénes fueron los trombónitas de su referencia así que ustedes lo veían y bueno como que a medida que iba creciendo iba investigando y ya ves pero siempre cuando uno está en el núcleo siempre como que los principales referentes son los de la simbolía los que nos daban clases ya después más adelante nos dieron clases el maestro Miguel Sánchez porque era el sistema y se viera como quien dice claro la música académica pues sinfónica exactamente el maestro Miguel Sánchez, el maestro Pedro Carrero que eran como los referentes más grandes los directoros también no son todavía son todavía los profesores que uno veía como y los populares después cuando empezaron a tocar salieron del sistema como quien dice o sea ustedes no sabían al sistema ustedes pertenecían al sistema y después pero si sabían como yo o sea mi primer toque en la calle mi primer tigre como quien dice tenía 16 años ya tenía como 3 años tocando trombón y hice mi primer show en una tasca y ya como que me fui haciendo las dos cosas a la par me agarraste el gustico al sabor claro y también salvo quería y también que era algo que nos ayudaba económicamente y bueno Chimibox todos los que son los trombonistas grandes adolescentes los maestros Domingo Paluca, Carlos Santagueras son dos referentes creo que para todos los trombonistas ¿y tú Joseito? igual uno como exacto iba a la par y empieza a conocer este mundo como dicen en la música popular y uno va conociendo a su Barry Rogers chévere este Jimmy Boy Willy Colón Willy Colón una referencia para todos nosotros como reglita César Mo César Mo en una escuela Rojita de allá de Venezuela claro Carlos Guerra el maestro Carlos Guerra mira ahí bueno en Venezuela bastante pero a medida de la temporada en el primer trombón te vas conocer vas conocer mira ¿qué responsabilidad tiene un primer trombón a un segundo trombón a un tercer trombón qué responsabilidad hay de de primero el segundo el tercero qué responsabilidad tiene qué responsabilidad tiene un trombonista de agarrar el primer papel policial te diría que bueno tocada voz es importante pero sí este como que creo que es que debería marcar la pauta en tal caso como el líder al primero claro como el líder o sea también depende como como pienso yo es que depende de qué sesión estás trabajando porque si estás trabajando con trompetas de repente es la primera trompeta es la líder y tienes que como que apegarte ahí a las trompetas pero si son por lo menos sección de puros trombonistas el primer trombón tiene que ser es como el líder ok sin embargo yo creo que segundo y tercer trombón también son como es yo creo que no es tan diferente como como de repente en las trompetas que si se si hay como o debe ser como 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 nos han acostumbrado los trombonistas que todos los trombonistas tienen que tocar todo ok ok todas las voces entonces lo que yo veo las trompetas son como que no tu eres primera la trompeta te acostumbras a la primera trompeta es la trompeta es la trompeta y eso es lo que yo veo no sé ah mira Steve tu tienes producción algo así promocional este bueno si hemos grabado un par de cositas eh tengo una banda que se llama Mangoban ya tenemos bastante como que como que como 3 años 4 años con la mano y hemos grabado un par de cositas eh hemos grabado un tema que se llama Si es el amor que es una cumbia peruana donde lo pueden buscar? en youtube en youtube como Mangoban oficial Mangoban oficial ahí salen unas sesiones en vivo y y eso ok por lo que hemos hecho y proyectos así a proyectos ahorita lo más reciente que hemos hecho lo más reciente que hemos trabajado eh es la misma orquesta acompañando artistas este digamos que internacionales ya ya se ha hecho varios acompañamientos ya hemos hecho varios acompañamientos como a cuáles hemos acompañado a Pupi Santiago hemos acompañado a Manuel Olescano dos veces hemos acompañado a Pedro Arroyo a Pedro Arroyo ah Pedro Arroyo el otro bueno eso bueno empresario se pueden comunicar al numero? 945-226-637 ok y tu Joseito? y estudio realizado? bueno realizado? yo soy bachiller pero estudié en una arte que es la universidad de las artes en Venezuela estudié como hasta el tercer semestre de producción musical pero no la terminaste no la terminaste ok 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 mira este que conocimientos son lo que debe tener un trombonista? el no esta aqui pa pa no yo diria que 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 en la actualidad hay que estar como que agarrar de todo este estar muy como te explico creo que ya estamos en una época donde tenemos que tener conocimiento de todo un poquito ok percusión armonía creo que es muy importante tener esos conceptos claros también todo lo que es concepto y que mas de todo eso tu falta de la técnica que eso yo tengo una base técnica depende también lo que es si hay que agarrarte todo la base técnica tiene que enfocarse mucho en la lectura buen sonido el sonido no es lo mismo tocar un tema del concepto el concepto el concepto un tema como Barry Rogers Willy Colón esos sonidos fuertes no es lo mismo tocar música académica que jazz salsa ok mira la boquilla tiene que ver bastante en eso en el sonido yo creo que la boquilla es una herramienta pero mas no es depende mucho de uno claro eso es comodidad eso es muy personal ok y la diferencia es tocar popular a los sinfónicos ahí si hay diferencia bastante no? si claro osea se lee mas que todo lo que es el fraseo las articulaciones son son las mismas pero se interpretan de manera diferente alguna ok este y bueno osea básicamente que tienes que en música popular tienes que meter digamos que cada cosa tiene su swing o su manera de tocar osea le pregunto porque ustedes iniciaron en los sinfónicos y después en los académicos y agarraron lo popular pues la música popular todo parte de la técnica si tienes una buena técnica creo que te puedes desenvolver desenvolver ok ok el chamo papi chamo Daniela el chamo mira han hecho acompañamiento si a internacionales cuéntenos como quien osea tu quieres que habla menos que te puedo decir habla que una media le acompaña mas por lo menos tuve la oportunidad de acompañar gran sonero en el mundo que creo que es uno de los mayores ídoles de todos nosotros de todos nosotros Oscar de León Oscar de León el maestro Oscar de León y fue un sueño realizado de los poder acompañar y entre varios la india tuve también la ok tuve el también en orquesta adolescente un par de años la de Porfi no el Nero Mendoza ok hay que aclarar eso porque si cuando yo estaba con la dimensión pero bueno que eso no son las dimensión como que la dimensión es buena yo siempre digo tuve tocando la dimensión duré casi 11 años pero con la de Luis Pérez para que no haya para que no haya si si porque si no estuviste ahí se dan tapamarillas y todo bueno si tu sabes la gente que no tiene ni sabe ni que es lo que paso ahí y tu Falfan no bueno este en Venezuela hace prácticamente que yo vivía acompañar los artistas nacionales en Venezuela como cuáles Demar Orifachecki Marianela Eucari Freddy El Coco y bueno aquí más que todo los acompañamientos que hemos hecho con la orquesta que son los que ya mencioné antes eh aquí tuve la oportunidad de tocar con los primeros también Gonzalo y Florentino Florentino ok Raulo Bandota Raulo Experiencia y que me venga ahorita hasta ahora que venga bienvenido sea bienvenido sea y orquesta que con que han trabajado actualmente trabajo con Bambé Orquesta ajá y tengo la oportunidad de trabajar con Raza Padilla Bolescaico Daniela Curta me estuve un tiempo trabajando con ella saluda Daniela saluda a Daniela a Renzo a Lucio Mb hónchale al sonero mayor ajá y bueno este y con muchas orquestas también aquí este tengo la oportunidad de trabajar este en sus momentos o reemplazos suplencias suplencias ya después ahí va a ser con la exclusiva varias orquestas actualmente trabajo con con El León y su tripulación fue una orquesta la gente cree que es tipo pero en realidad lo que se hace es un un una fusión un ritmo llamado Chamuy que es es cubano y no se bueno la ha hecho se le han hecho adaptaciones se hace algo bien chévere también tuviste tiempo con Renzo Padilla también exactamente este con que más tuviste por ahí le ha hecho su prensa a José bastante con B&B con B&B también que siempre lo confunden ustedes como siempre lo confunden todo el mundo todos allá en Venezuela también lo confundían si es que son simpáticos los los agobas no ustedes saben que nosotros no nos parecemos y él se llama José y yo me llamo Steven Yose o sea Yose es José en inglés pero el apellido de él es Díaz y mi segundo apellido es Díaz entonces por ahí allá saquen cuenta saquen cuenta ustedes mi gente ah amigos mamá papá qué pasó ahí ajá mira este qué le iba a decir yo cuál es la diferencia o sea cuál es la ventaja o la desventaja que tiene de tocar un trombón lineal a un trombón con un transpositor o cuál es la diferencia que tiene de de esos de esos instrumentos este el transpositor este te da un recurso este aparte te da un octavo más grave al instrumento recurso el traposito lo que hace es como que cambiar el instrumento de afinación ok entonces lo ponen en una afinación donde de repente las notas que son más lejos te hacen que te queden aquí eehh más cerca que es básicamente por eso yo creo que por eso es que se por eso es que se usa más y generalmente los los tromones con trapositos son más grandes son más grandes o sea que tienen un sonido más fuerte dirías igual hay trombones con trombositores, pero generalmente son como más grandes ese que usaba Willy Colón de pitón como se le llama trompeta baja o trombón de pitón no, trompeta baja, lo que usa Willy Colón es una trompeta baja es una trompeta baja verdad, bueno fíjate el trombón de pitón este es un trombón normal pero tiene pistolas porque hay proyectos a corto, a corto plazo o a largo plazo, no sé qué proyectos hay por ahí bueno yo seguí con los acompañamientos, a medida que se puedan, a medida que nos llamen por favor llamen este, grabar, seguir grabando cositas con la orquesta, ahorita estoy, ahorita estamos grabando estamos grabando un temita y estoy en eso, estoy grabando ah bueno, bueno muchachos, bueno mi gente, ya estamos llegando a la coda de verdad a sus redes sociales steven rí en el instagram, steven, steven rí en el instagram, steven jose en el facebook, youtube mangoban mangoban en el instagram y mangoban en el facebook también ok, igual, jose a díaz, facebook y instagram ok, ok también aprovechar para invitar a todos esos panas, todos esos amigos, colegas músicos que se sumen a la iniciativa, tremenda iniciativa, yo gracias por la invitación estamos a la hora vamos a encima, la gente merece saber nosotros merecemos que la gente sepa más de nosotros ah si, que nos reconozca que nos reconozca pasan dos citas interesantes claro, también tienen que saber que steven está haciendo una buena labor aquí con los acompañamientos así que llamen, pregúntale a mi modo Pedro Arroyo pregúntale a mi modo Pupi Santiago a Manolo Lescano que cual es la banda que lo acompaña aquí en el Perú así que si suscríbete a mi canal no me queda más nada que decirte, suscríbete a mi canal dale a la campanita para que estén más informados de todos los nuevos que trae mi canal este, dame tus comentarios, tu sugerencia y ¡sabros 6!